Estamos nosotros participando en este cambio de mando donde se ha hecho entrega por parte del oficial que va trasladado y bueno, asume la persona que le corresponde. Creo que ha sido muy importante, muy bonito para nosotros participar en estas ceremonias tan solemnes que hace la Armada y bueno, en el cual nosotros estamos haciendo hoy día partícipe. Desearle al oficial que se va a otra destinado a la quinta región, desearle mucho éxito y la persona que ahora asume el cargo de esta lancha, de esta valiosa lancha que sin duda ha tenido mucha participación sobre todo en las catástrofes que han existido y bueno, desearle a la persona que está asumiendo hoy día mucho éxito, mucho éxito en todo lo que tenga que venir a bordo de esta lancha con sus oficiales. Bueno, estoy muy agradecido, principalmente a la Armada de Chile por designarme en este puerto, Puerto Caldera. La verdad que hay una anécdota, yo me embarqué acá como... Esta fue mi primera unidad porque me embarqué como cae de dotación cuando la unidad estaba en Caldera. Y quisiera agradecer también a todos los invitados que están acá presentes y en especial a ustedes que también están dando cobertura a esta ceremonia de cambio de mando. Y la verdad que estoy muy emocionado de estar acá en Caldera. La verdad que es un pueblo que me ha gustado mucho, me ha recibido muy bien y espero hacerlo bien en pos de ustedes. Un sinfín de sentimientos. Uno es marino y a los buques los ama con el alma. Entonces, cuando uno se tiene que despedir de ellos, y sobre todo, en mi caso muy particular, yo ya llevo muchos años en este buque. He desempeñado todas las funciones que puede desempeñar un oficial en este buque. Entonces, es como cuando uno se despide de una mora, es terrible. Pero sí estoy contento. Hicimos todo lo que se nos dispuso. Tremenda experiencia. Hay un tremendo equipo. Quizás me faltaron cosas, no lo dudo. El año pasa súper rápido y uno no se da cuenta cuando ya finaliza. Pero hay que pensar que estuve casi tres meses afuera acá, operando en Coquimbo, operando en Valparaíso. Así que, no, feliz. Yo creo que es una felicidad y una tranquilidad de que de alguna u otra manera lo hicimos bien. Y de repente, si bien me faltaron cosas por hacer, pero eso es porque uno es demasiado ambicioso cuando ingresa al mando.